Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video y es que debido a la llegada de Omicron, la nueva variante del COVID-19 a Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden estableció medidas más estrictas para viajar al país. Esto para proporcionar un grado adicional de protección al país mientras se estudiaba esta variante. Esto ha ocasionado una nueva serie de dudas, como a quién afectan las nuevas medidas, cuándo inician, qué pruebas acepta Estados Unidos, qué pasa si el pasajero ya tuvo COVID-19 antes. Bueno, empecemos contestando la primera, que es cuándo entró en vigor esta regla. El cambio de política para viajeros internacionales entró en vigor el lunes 6 de diciembre. ¿Cuáles son los nuevos requisitos debido a Omicron? Toda persona que viaja hacia Estados Unidos desde el extranjero deberá estar vacunada con las dosis aprobadas por la OMS, además deberá llevar una prueba negativa obligatoria de COVID-19, tomada 24 horas antes de la salida del vuelo hacia Estados Unidos. Por ejemplo, si un pasajero tiene programado su viaje a Estados Unidos a cualquier hora un domingo, necesita que su prueba negativa sea extendida en cualquier momento el día sábado. La nueva regla sustituye a la anterior, que permitía que la prueba tuviera una vigencia de hasta tres días antes de ingresar al territorio estadounidense. ¿Qué pasa con los menores de edad? Todo pasajero mayor de dos años deberá presentar una prueba negativa, que va a aclarar que, por el momento, los menores de edad están exentos del requisito de las vacunas. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? Por decreto presidencial, el requisito de la vacuna no es obligatorio para los ciudadanos estadounidenses, únicamente bastará con la prueba de detección de COVID-19. ¿Qué pasa si tengo un vuelo de conexión en Estados Unidos? Bueno, las autoridades de salud señalan en su sitio web oficial que los nuevos requisitos también aplican a las personas que solo hacen conexiones a través de Estados Unidos. Si es tu caso, deberás presentar una prueba negativa independientemente de si Estados Unidos es tu destino final o una conexión con otro país. ¿Qué pruebas de detección de COVID-19 son aceptadas en Estados Unidos? Bueno, las pruebas de detección de COVID-19 aceptadas por Estados Unidos pueden ser una prueba de antígeno o una prueba de amplificación de ácido nucleico. Las pruebas de antígenos son más sencillas, todo lo contrario a la conocida como PCR. La prueba solo será aceptada si fue autorizada para uso por la Autoridad Nacional del país en donde se administra la prueba. En cuanto a cómo se debe presentar la documentación que certifique que un viajero es negativo por COVID, las autoridades de salud estadounidenses indican que puede ser tanto impresa o electrónica y debe incluir los siguientes datos. Tipo de prueba de detección Entidad que emite el resultado Fecha de recolección de la muestra Información que identifique a la persona Y el resultado de la prueba de detección ¿Qué puedo hacer si tuve COVID-19? Bueno, las personas que se han recuperado de COVID-19 pueden continuar dando positivo hasta 3 meses después de la infección. En estos casos, las autoridades señalan que se puede viajar con los resultados positivos de la prueba viral Y una carta que certifique que el pasajero se recuperó del COVID-19 en los últimos 90 días. Y bien mis amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. Espero que te sea útil. Si te ha sido útil, por favor compártela en tus redes sociales para que esta información le llegue a más personas. De igual manera me gustaría saber tú qué opinas al respecto, así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios. También desde qué parte del mundo me estás viendo. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.